Última hora, cabecita de huevito, se escuchó como si lo hubieran golpeado. Aquí tenemos el informe, le diremos sobre todo eso. ¿Me lo pasa por favor? Sí, por favor. A ver qué dice aquí. Y dice que a las 4.32 de la mañana, se escuchó como si golpearan al cabecita de huevito. Demos información de Milo. Veamos el informe de Milo. ¿Qué dice señor Milo? ¿Escuchó eso? Señor Milo, aquí está cabecita de huevito. Sí, como seguía diciendo. Pues a las 4.31 de la mañana, estaba durmiendo. Hasta que Uruguita me despertó y me pegó y terminamos ahí discutiendo un minuto. Luego después, golpeó el pedido. Así. Y por eso quiero. Puedo tener contacto con Uruga, que va a estar enojada. Mejor no se la paso. Porque está bien. Lo. Ok, señor. Intentaremos llamarle. ¿Pueden llamarle? Uruga. Terepí. Perdón, es que no le importa. Vente cabecita de huevito. Vámonos. ¡Pul! ¡Wooow! Es como sigue diciendo. Ay, 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 ay. Como sigue diciendo. Aquí dice, de que... ...fue... ...entre alrededor de las 4.32, Entre las 4.37 Acabamos este noticiero TBC Noticias Presentó